Música Señores, bienvenidos a Experiencia Regia y hoy quiero presentar a los camaradas que, bueno, soy fan de ellos de Ya a Tiempo con su música ¡Márquenme un aplauso! Hola, ¿sabes? Oye, carnalito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, carnalito? Oye, bienvenidos a Monterrey me decías que no habían venido a Monterrey, ¿verdad? No, nunca habíamos venido, es primer vez ¿Qué te decían de Monterrey? Que nos cogíamos a las primas y así, además nos tiran carros del tío rayados y que nos cogíamos a las primas y yo les decía una morra me decía un vato del DF eh, que los recogen a las primas le digo, pues sí, pues en el DF también gachas, güey aquí está bien chido, si se las coge con todo respeto es YouTube, es YouTube, es de chido ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? Sí, bien, chido ¿Andas bien? Si te ha gustado Monterrey, pinche que hay clima todo feo, ¿verdad? Ya de llueve Pues sí, dicen que nomás en estos días ha estado así, creo pero... Mira, Monterrey, si no te gusta, güey en media hora regresa y cambia el clima o sea, de repente está lloviendo en media hora está haciendo calor y luego en la noche hace frío y luego de repente llegas y está tu prima ahí en tu casa No, no, no ¿Pero nunca habías venido a Monterrey? No, nunca No Oye, carnalitos pues qué chingón que estén aquí en Expediencia Rege no sé si lo habían visto alguna vez o les habían platicado Sí, sí, ya hemos visto ¿Qué chingón viene ese, güey? Ese chegato loco, güey No, no, viejo ya ahí lo conocemos ahí en todas las redes ahí machín No, no, no nos veas, güey Más ejemplo para ti tú te ves chavito bien No, a veces que queremos tirar pues barra ahí y reírnos un rato Te relajas en el camión en la van cuando van a hacer alguna presentación No, no, un malboro un malboro un malboro Díganos a las drogas Díganos a las drogas Oye, gracias siempre agradeciendo a mis compadres de Salsas del Primo que otro senador Gracias carnalito y todos hemos hecho un pinche taquito Aquí en Expediencia Rege es cotorrearla es YouTube ahorita es que la gente que no sabe entramos en un contexto de que estábamos en un programa de televisión que la televisión es diferente que ya, ya, ya lo digo como sea pero y YouTube pues es más más orgánico más viral más otro algo que la televisión es más llevar una pauta y comerciales pero la verdad si este estaba Pacho Barras y estuvo chido ahí la combinación Abelito de repente los corredones se oía rechinar un cuerno también una super cuarta un R15 un R15 y una del jefe sonaba una gradita una gradita nos murieron los meseros la abelito la abelito se salió del canal se subió un carro chiquito y se fue y de repente llegó un águila y se lo llevó no no es comida oye carrer pues me da mucho gusto verlos este aquí porque mira también decirle a la gente que se están preparando para el 29 de abril así es ay cuéntame no pues que le decimos nunca habíamos tenido un show aquí en Monterrey pues en el Domo Care que recintos oye la feria del Domo Care va a estar quien creo que viene este quien viene de Estrada viene creo que este viene hasta Alejandro Fernández se pone hasta el culo si o sea no Alejandro Fernández sino si también pero se pone hasta el culo la gente lo dirá si nos han dicho pues como le decimos hace rato cuando llegamos estábamos así nerviosones de si la gente si nos escuchaba para acá pero no llegando en aeropuerto la raza ahí nos ubicó y pues ya estamos preparando un show bien pasado el lanzo la neta queremos que la gente aquí de Monterrey diga por campero yo les digo una cosa a mi me gusta mucho la música regional mexicana y hace bueno ya un poquito más para atrás que yo los se ubiqué mucho en Tik Tok o sea yo creo que son una banda que han sido inteligentes a utilizar las redes sociales porque te decía que la canción que te comenté es la de ya acabó a mi me daba risa porque pinche raza es culera en Tik Tok porque me ponían la canción de fondo y no sé si se la pusieron a Marquitos Toy no sé si te acuerdas que el vato que el vato entró o sea como el Tik Tok te hace varias combinaciones agarraron y acabó y ponen a Marquitos Toy que el vato no sé si se deprimió un saludo el buen Marquitos Toy que aproximadamente va a estar aquí ya ha platicado en el canal y dice ando como decía el wey ando deprimido y con la cabeza con la rodilla melosa y no mames o sea yo veía pues te metes a ver quién la subió siempre hay un cabrón que la sube 13, 15 millones de reproducciones no la gente si se dejó llevar machín por la rodilla a nosotros a veces me acuerdo que miré un video en Tik Tok de una morra que había terminado pues su relación y estaba quemando las fotos en un barril a huevo si lo vi con esa rola con la rola y dije ya estuve y las fotos así de que el vato emperado fue otra vieja no yo no bueno eso no lo vi pero tío tú estás súper joven tienes 22 años 22 acá compadre 21 no hombre estás tú no hombre compadre traes un queso allá adentro tú ahí compadre estás pidiendo que nos saquen un poco a los 19 años carnal deja que lleguen a los 30 cuando llegas a los 30 se te prende el tablero del carro yo traigo el seguro el check engine yo traigo el check engine prendido ya traigo factura de seguro porque ya se volteó el carro y me falta anillada capuchones pero usted es tan joven pero yo lo que te admiro y admiro obviamente el grupo es que han sabido utilizar a su beneficio en las redes sociales tú como por ejemplo mucha gente no va a caer a los 5 pero esto espero que yo que tú como lo ves eso de que la gente utilice tu música y se haga viral con tu música oye publicidad o sea al final de cuentas que te haces viral gratis no tienes que pagarle a tiktok para que te haga cuando uno mira que los fans escuchan la música de nosotros la neta pues eso como lo dices es publicidad pues al final de cuentas eso no money back después money back después no pero fuera de eso o sea el simple hecho de que traigan la tu rola en el carro en el mercado la pongan es la satisfacción que da uno porque pues esto lo hicimos lo empezamos como un hobby pues como de cotorreo o sea tú que hacías antes estabas de estudiar pues iba a la escuela iba a la escuela y luego salí la high school la prepa ¿no lo estabas en San Diego? en Modesto California en Siris California Modesto ¿cuánto está de San Diego? de San Diego o bueno de Los Ángeles de Los Ángeles está como a 5 horas a la mierda tú estás para arriba estás para Oakland ándale para allá él es de Oakland ¿tú eres de Oakland? sí está bien cabrón huele a mota ¿te has dado cuenta que en Oakland estás y que todo el mundo y cruzas a esa margen y ay hola ¿cómo estás? pero huele a mota a Oakland pero muy padre digo a uno que le gusta ese cielo pero entonces estás en ¿cómo se llama? Siris Modesto Modesto y da la oportunidad de que estás en Modesto y tu vida es normal y cómo decides hacer la música la misma los amigos si siempre en la escuela jugábamos fútbol con los compas y ahí en el cotorreo a veces me ponía a cantar y decían hey cátas perro aventé una rola y nunca me animaba pues era muy como tímido y este ya cuando cuando pasó todo lo de Ariel Camacho que empezó sonando las guitarras me empezó a gustar ese ¿pero ya está con usted? no no nunca y este ya después que miré todo eso de las guitarras me empezó a gustar como le digo y fallece y ya me gustó aún más me enfoqué más como en su música lo que hacía las rolas que tenía antes y ya me gustó más la música y luego en la prepa pues ahí terminamos la temporada de fútbol y ahí empezamos más en la música en la clase en el lunch ahí nos poníamos a tocar en la clase y pues se dio ¿cuál? ¿qué eras? ¿delantero? ¿medio? ¿lateral? ¿no es falso? no, no lateral ¿y si la movías? más o menos más o menos yo era portero pero no paraba ni nada no no brincava ni un pinche kilo de desbordia ¿tú compadre ¿tú practicas algún deporte? no le tiraba a todos y no ni karate ni nada le tiré también al karate y no me gustó ¿y tú compadre tú fútbol americano estás más grande tú eres nuevo ¿cuánto llevas en la proporción? ¿y cómo te sientes güey? me siente marquenme pego y ya estás tocando acá morritas dinero alcohol sexo sexo anal ¿por la familia? ¿tus papás que están en algún grupo o ellos tocaban la guitarra no sé cantaban mi abuelito son músicos ¿cómo te acercas a esta agrupación? ¿quién te habló? ¿tienes amistad acá? ¿te juegan hace para acá? bueno nos conocíamos en las redes sociales desde hace dos años en el Instagram ¿y hay que otorgar en Instagram? sí Instagram oye ¿pero tú eres también de Estados Unidos? sí ¿tú eres americano? sí ¿nací en dónde? en Oakland ¿o Oakland? ¿acá tú naciste en...? nací en Santa Clara ahí cerquita de San José pero vivo bien modesto ¿y tú qué rato? ¿tú sé qué? yo también en allá ¿en dónde? en Modesto ¿modesto? sí papeles y todo ¿verdad? sí o sea si yo si llega la poli no te puede regresar no no porque a mí me manza con unos pedos si puedes ¿cuándo van para allá? ya no mañana mañana ¿te puedo dar algo y lo puedes pasar? y ahí se lo entregas a un amigo mío ya en Tijuana ¿quién? no lo abras no lo abras por más que te dan olores pero tú tienes papeles en el pedo y ya me van a pagar una lana y yo te doy la mitad es que es un dildo con quesas oigan otra cosa que que empiezo a ver yo me acuerdo mucho estaba yo siempre estaba viendo el YouTube y el YouTube es una herramienta que nos dio un putazo porque de repente pues hay gente que agarra los los videos y los junta y todo y me tocó mucho cuando Mark MP sale que que hace cuenta que me parecía digamos una rola de Firme y luego salía una del Nata y luego salieron ustedes con la de la del Güero y y luego veo la colaboración pues yo creo que ¿en qué año fue? 2019 2019 Firme todavía no iba en ascenso o sea iba en ascenso pero yo creo que Firme pegó fuerte en el 2020 ¿no? fue donde dio el de estadios y la chingada ¿no? sí, sí pero esa rola independientemente de Firme con ustedes ya estaba dando el el brazote sí pues de hecho en en TikTok en Instagram me acuerdo que estaba una estaba una foto de porque nosotros no ni en ese entonces no ni ni canal de YouTube ni video no tenías no, no o sea nomás subí las las canciones así nomás pues a la plataforma ok y ya los otros canales ya ve que hay muchos canales en YouTube que suben las rolas y con una foto una foto y luego le ponen hasta le ponen la letra los hijos sí me acuerdo que estaba una troca negra una Chevy negra y decía el güero ah güero sí es cierto así lo vi sí así el que tenía bien hartos vistas y tú nunca lo hiciste de todo el guato de acá compare pues esa rola mía güey no te chingas no pues no en ese entonces yo no sabía nada de lo de la música ni todo y apenas había salido de la prepa ajá y entré a chambear a la construcción y el duré ahí chambeando un mes y medio por ahí y ya el güero pegó un millón y empezaron a llamar y tú jalando a la construcción ajá no pasó no sé si si te pasó digo que lo cuentes tú que estás no sé poniendo algo de una pinche teja y de repente ay güey tu rola güey no me acuerdo que estaba una me acuerdo bien clarito cuando fue la primera vez que me quedé como qué onda estaba chambeando iba no sé no me acuerdo a dónde iba porque haga cuenta que yo era como el chalán pues me pedían algo y yo iba a traerle material yo lo traía y iba y me dijo hey tú eres ese alguien me gritó y ya volteé y ya volteé y ya dije pero por qué si en el trabajo me decían Pedro pues y ya cuando él me dijo chato fue cuando volteé y yo tú eres el que canta es la de no me voy a rajar y yo tenía ya habíamos soltado un disco así pues como callejero pues entre la bola ahí como ahí pues como de esto ahí y me dije oh simón y yo esa rola está perra siempre estoy fumando ahí con mis compas con esa rola y ya dije oh qué perro y ya me regresé y ya me regresé pensando como hey que está chido ya cuando llegas con la raza es que dices ay güey tú estás haciendo bien las cosas así ya pues como le digo el güero ya pegó el millón y pues aquí andamos qué chingón te puedo hacer una pregunta tú estás morro pero sí quiero saber qué hiciste con tu primer cheque o sea o cuando tu primer ya es que youtube de repente te acumula y luego te paga y viene el regazo y güey tienes 22 años o sea yo cuando tenía 22 tres diarios así sin sacarte güey ahorita ya en agrura pero te digo cuando te das cuenta tú que marca.mp es tu proyecto de vida o sea que oye güey ya me depositó youtube a la vez yo estaba jalando acá con otro güey o con mis compas lo hacíamos de cotorreo te diste cuenta que en el primer pago de youtube o cuando te habla para algún anterior ¿cómo te das cuenta de que este pedo ya jaló? cuando ya yo creo ya cuando empezamos a trabajar en los clubes y todo eso en California Simón en California empezamos como a ya a últimos del 2019 y fue como el boom ese cada club era lleno total cada club era lleno total y empezó ese que era la nita o sea que onda de la raza escuchaba la música llegó el 2020 empezamos a chambear más y luego la pandemia llegó la pandemia y pues en casa ¿no? en casa transmitías ahí salíamos a las calles y como le digo o sea en ese entonces fue en el mero cuando pasó todo lo del boom pues y cometimos uno que otro error y fue cuando choqué me quebré los pies y ¿ya andas bien? sí gracias a Dios mejor y ya de ahí empezamos a sacar más temas de ahí salió ya acabó y pues hasta la fecha seguimos el chocarte te ayudó a recapacitar a pensar muchas cosas sí bastante digo la neta siento que volvían a ser literal literal para que lo pongan en ejemplo machín machín oigan yo este también nomás quiero también consentirlos ¿tú traes cara que traes samba? traemos traemos pásale compañero porque aquí es carrito seada vamos a ver gracias ahorita lo voy a déjense para acá y les voy a hacer cómo se hace una verdadera taco estilo la mole todos ustedes van a van a compartir esto con nosotros y les voy a decir yo lo que quiero cada quien agarra lo suyo porque este está limpio es todo se limpió mira vamos a hacer esto vas a agarrar esto siempre lo hago uno de estos ¿sabes que es el empalme? no bueno el empalme este lo agarro yo porque yo no voy a agarro el que ustedes es chicharrón molidito esto es como chicharrón molidito bueno ¿les gusta el chicharrón? sí ¿tú a ti? sí agarro el tuyo le voy a decir lo que estoy lo que les estoy dando aquí cada quien para ustedes lástima para tu equipo que no va a alcanzar antes que no no lo hacemos más carne oye y luego ahí está el tenero así se prepara un empalme de estilo la mole mira vamos a abrir aquí un poquito porque aquí también tenemos varias salsas que ustedes van a querer se le pueden poner la que ustedes quieran se la recomiendo abren y es primero esto es de gordo de gordo a fornido te estoy diciendo a ti va una salchicha ponga el dedo ponga el dedo en la salchicha va otra ¿te gustan las salchichas? o sea bueno ahí está va otra salchicha ahí ven vamos al dedito para no tocar su comida y va otra salchicha ahí vamos bien después viene ¿aguacate te gusta? aguacate si quieren más aquí hay más pues yo aguacate ¿verdad? aguacatito y luego aguacatito esto señores esto es estilo la mole para que sepa después se ve bueno se ve bueno se va uy carnal no te gusta la carne va a carnal ponga el dedo esta es arrachera creo y te voy a poner arriba si hacen carnitas ahí modesto allá que hacen sus barbecues como le llaman Simón sí cuando estamos en el ensayo ahí a veces ¿quién la hace ustedes? ¿mande? ¿quién la hace? mi jefe tu papá Simón ahí se jala machín para que lo gare si los jefes le saben hombre esos jefes que te hacen una pinche salsa con una bolsa de soriana así de plástico ahora voy a next yo pongo esto sí ya ahí está pendejo agárrense aquí el limón agarra el limón échale el limón cada quien se eche el limón que quieren el mexicano le echa el limón somos de chicharra yo me imagino que ahí donde vives hay carnicerías ahorita mi ojo ya te echaste en el ojo hay carnicerías hay este que venden comida mexicana ¿no? debe haber un chingo en California donde más mexicanos hay ¿no? ahora les gusta la salsa roja cremosa mira tengo aquí esta es salsa de guacamole este esta está muy buena salsa habanera roja y esta es salsa cremosa ustedes decidan que quieren yo les voy a abrir todas aquí hay cremosa aquí hay roja esta está buena y de guacamole la que ustedes quieran ustedes digan ustedes dicen ¿verdad? ¿quieres de esta? esta es cremosa y acá hay salsa roja premium ¿tú cuál quieres? ¿esta negra? por favor no las servietas por favor yo le voy a echar esta ok ay ositos anchos ¿cómo es que se llaman estos? esto se llama el empalme mole el el empalme de me quiero ir de este mundo ok ahora sí señores aquí lo que les valga madre si nos están viendo si nos nadie juzga nada o sea aplastas como un sándwich ya tienes todos échale échale compadre te esperamos todos te vamos a esperar a ti es como si fuera una hamburguesa es un empalme mole se antoja ¿no? ya veo que están salivando y ahora a ver ¿me pasa el guacamole porfa? claro ¿cuál? este todas 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 pásaselas todas échale compadre ingres todas están buenas es del primo ya saben que alfaís ahorita les regalamos una señores esto es experiencia regia aquí es donde organizas tocadas y negocios que no se van a hacer o sea cuando estás comiendo una carne de saco los compas es de ¿por qué no ponemos una disquera? y nunca terminas haciendo nada o sea vamos a vender termos del yeti ¿todo bien? un momentito lo armaste ahora sí aprovechito saludos aprovecho aprovecho me imagino me imagino un vato ahorita que su mamá le caga hacer un huevo nosotros comiendo claro sabe mucha huevo todo podrido porque se están comiendo una sopa instantánea esto es comida esto es es monta y agarra el servilleto si llegas con tantito aguacate así a tu casa y besas a la morra cuando se calas así el chicharoncito picadito la carne está buena la carne y la carne aquí en Monterrey la neta no es más carnes aquí es unas carnes añejas de 20 años ¿cuándo han ido una entrevista que puedan comer? bueno aquí me gusta que dicen que yo estoy chisqueado porque me gusta ver a la gente comer como que hay gente que le gusta ver porno a mí me gusta ver gente comer debería ser un you porn pero de comida si me puedo pasar las las napkins oye pero si tienes bien el español de todo por la familia no si tú hablas ingles ya o sea estás hablando ni siempre o si hablas de los dos de los dos pues yo pienso que el inglés no más en la escuela ya ahorita a veces con los compas en inglés pero siempre en el español tienes compas de no quemas eso es lo tuyo está de moda el pelo así como de casuelo no quemas la troca quiero que la verdad de compadre ustedes disfruten su comida esto te voy a decir esto que está haciendo mi compadre es de una buena cara esa mira que se te juntan las servilletas esto es esto es chido yo soy así yo también yo siempre uso como 10 servilletas yo voy a los tacos no sé los tacos no me los tacos se los dejo gratis te voy a cobrar pinche servilleta cuéntame cuando te enteras que EvanCast quiere grabar contigo quien te avisó como fue ese camión no pues eso fue en el 2019 el manager de nosotros ¿qué copa copa? ¿cuál quizás? todo esto es una adictiva esa guacamole ese perro pero no sí estaba estaba el manager siempre estábamos en contacto siempre estábamos mensajeando ¿le escribiste a Edwin alguna vez? ¿le escribiste a Edwin? ¿antes del dueto? no yo no lo más lo miraba en el teléfono y pues sí fue cuando el firme apenas entraba a Estados Unidos ya fue cuando dijo hey ¿a quién crees que le gustó tu canción? y le dije ¿a quién? dijo a Edwin el grupo firme la quiere grabar no y pues dije vamos a darle en caliente ya la canción ya tenía como 40 millones con nosotros con el Torloche y se hizo el dueto y pues no la raza ¿cómo fue el cotorreo? yo conozco a Edwin y es un tipazo una muy buena persona y todos los de firme su hermano Dylan un gran amigo mío pero ¿cómo fue el acercamiento? chido sí estuvo chido ¿dónde se vieron? que llegamos allá a Los Ángeles fue una una bodega y en caliente ahí pues fue la primera vez que nos conocimos grabamos la rolita grabamos y de ahí le enseñó otra rola y grabamos la de la de mil gracias por existir también que la acaba de componer y le gustó y la grabamos y pues también la raza la volvió éxito machín oye carnal ahorita ¿tú ya vas con la agrupación tiempo? ¿cuánto tiempo llevas? te agarré en el si me pasa otra voy a ocupar ya la última son tuyas carnal todas las que tú quieras todo está que ustedes yo llevo lo mismo que el neto empezaron cinco meses cinco meses ¿cómo fue tu caso contigo? ya me te quito no es de maricón ni nada ¿cómo fue el caso contigo? ya se llevaban tú eres el menor Simón nos conocíamos ya en la escuela en la prepa él está en otro grado más arriba que tú ¿no? sí dos años o dos grados más arriba que yo pero guitarreábamos ahí en la clase porque teníamos el mismo el mismo lunch pues ok o sea la hora del lunch ahí se dio Simón y pues hizo el grupo y yo yo me enfoqué en otras cosas y recientemente fue cuando le entré ¿cómo te sientes? tienes 17 años estás en 19 ah 19 perdón venga la madre y estás en un grupazo o sea ya te cayó el 20 todavía no te estás cayendo a los jóvenes a andar de gira ¿cómo lo has sentido? está bien perro la neta es el sueño pues ¿te imaginabas esto? ¿y lo que viene? sí me lo imaginaba pero no hasta como hasta que uno anda ya ya en la movida ya se da cuenta como esto está pasando pero chile chile ¿hay más carne? ¿hay más carne? sí llegas a ¿qué te dicen tus papás? tienes 19 años ¿qué te dicen tus jefes? pues que me cuides nomás y que están orgullosos es todo es todo y que leche chingazuda perfecto que me enfoque en el requinto hay una una idea de que esto es fácil pues es la pues no diría que los haters pero los chavos de que no güey te agarras una guitarra y te subes a YouTube en tu experiencia a la verga esto es de señor de 40 en tu experiencia que llevas digo a pesar de que estás muy morro ¿qué qué qué obstáculos has tenido carajo o sea te han cerrado puertas digo no digamos nombres pero si te han te han dicho no güey no me gusta tu música o que a lo mejor algunas personas al principio te mandaban a la chingada y luego después oye a ver échate la vuelta sí una estación de radio no 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 precisamente como cerrar puertas viejo no simplemente pues lo que sí me acuerdo muy bien pero a la misma vez también agradezco ¿no? porque si no no hubiera aprendido a tocar la guitarra cuando le digo o sea estábamos en la prepa nomás yo cantaba pues y este ya después que me animé a a entrarle como a un grupo y así pues yo no sabía tocar guitarra nomás me aventaba la cantada me sacaron del grupo pues me sacaron del grupo y yo estaba ahí en mi en mi casa y ellos haciéndola miraba que subían como tocadas y así ¿verdad? como los cumpleaños y tocando y así y de ahí de ahí me agarré para para aprender a tocar la guitarra y en el puro YouTube me acuerdo que dos o tres dos o tres meses diario 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 para sacar una canción ¿cuál fue tu primera guitarra te acuerdas? fue una una Gibson ¿cómo la compraste? me la regaló me la vendió un compa me la vendió el requintero que estaba en el grupo ¿tú la vienes? no se la regalé a un primo ¿cuándo te la vendió? él la tenía pero él iba a comprar un requinto y era de seis cuerdas me vendió esa en veinte bolas veinte dólares ¿veinte dólares? veinte dólares ¿tu primera guitarra te costó qué chingón y luego esa tú la regalaste sí se la regalé a un primo hace como dos años se la regalé a un primo ¿sí le rasco o no? sí pues la verdad no sé si todavía toca la guitarra pero sí le dije te la voy a regalar pero tienes que aprender a tocar la guitarra porque esa fue la con la que yo aprendí pues y sí pues sí como le digo el hecho de de que me sacaron yo pienso ese ese obstáculo pues me me hizo como aprender la guitarra y y también a a ver las cosas diferentes o sea no solo eso o sea como le dije hace ratito lo del boom de todo lo que pasó con el güero me infló machín yo a los compas ahí en Modesto y a veces yo sentía no tú no me puedes hablar o sea me ¿sí te cambió? sí machín y o sea porque yo íbamos a la escuela esto lo lo miraba como un hobby como un juego como o sea chambeo pero en el fin agarro mi mi feria y pero la agarro divirtiéndome tocando cantando y a la gente le gusta y pues siempre lo hicimos como hobby ya cuando sale el güero y la gente pues te te pide una foto te pasa la camioneta y trae la rola tuya se siente bien perro se siente bien bonito y y eso o sea a veces como lo estaba comentando ayer con el compa fuimos a ir con el compa Sagar el mismo el mismo tanto o sea tanto ¿cómo se puede decir? tanto retroalimentación de la gente con la música Simón o sea tanto o sea tanto empuje tanto que la gente te siga a veces si te si si se crea ese ego pues ah huevo y me acuerdo que me salieron también mis jefes agarro un depa agarro un carro ¿qué fue lo primero que te compraste? o sea dices ah traigo feria ¿qué edad tenías? 19, 20 años 18 ¿y te compraste un carro? a los a los 19 me compré el carro ¿qué te compraste? un Dodge Challenger ok cuando a ver quiero que me digas esto porque muchos chavos nos ven cuando te subes a tu Dodge Challenger Hellcat o sea ya cuando tienes un carro que trae un chingo de nombre porque lo que ¿a qué traes? un bocho a un Challenger cat cat motherfucker ¿sabes que corre bien verga? ¿qué pensaste? es que lo prendes ya no ando en camión ya no ando en un pinche Corolla 91 dices tú a la verga ya puedo subir una morrita y invitarle una in and out la chingada al cine al cine o sea dijiste por aquí es sí no viejo fue pues compré el carro de mis sueños a los 19 años te mamaste y pues fue un sueño para mí la neta he hecho realidad gracias a Dios y sí como le digo eso a veces te crea te nubla la mente ¿crees que el choque te hizo que cambiara? sí machín o sea la gente con la que me rodeaba antes de que chocara hasta ahorita no la he visto y choqué ya van en agosto van a ser tres años y o sea eso eso me cambió viejo porque o sea me quebré choqué y me quebré la pierna izquierda me quebré la pierna derecha en la izquierda me quebré el fémur y en la derecha me quebré la patela y no podía caminar por siete meses ay cabrón sí y estar en el cuarto pues sin poder caminar o sea ahí los los del grupo que estaban antes pues dijeron ey ya estuve de aquí a que te voy a separar no esto se va a bajar y ¿te cambiaron? y pues se fueron se fueron y ya ¿qué sentiste ahí güey? si sentiste como que chingada pues la neta sí vivo como todo es como todo como o sea compartes muchos momentos y pero como todo como dicen o sea lo que lo que empiezas debe debe terminar y a veces por una cosa u otra lo malo también te hace fuerte sí, sí y eso eso también siento que de ahí mismo de ahí mismo esa como ese ese estrés que yo tenía pues porque por un lado no podía caminar y por otro lado me 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 exigían como el querer hacer cosas en el grupo pero pues yo no podía ni caminar ni caminar y ya cuando dicen pues yo le tengo que echar ganas echarle ganas y si no me quieres esperar pues ahí está la puerta y le dieron para adelante y pues yo también seguí mi camino seguí escribiendo mis rolas porque pues yo nunca iba a parar de escribir canciones claro y ya este seguí escribiendo canciones de ahí mismo o sea él ese mismo estar aguitado de la familia eso todo ese rollo o sea de ahí mismo sale la rolita ya acabó o sea la escribí ahí en el cuarto junté otra vez los músicos presenté el proyecto y quiero echarle ganas y lo hicimos sale ya acabó y pum otra vez la raza acepta la rolita romántica y pues aquí andamos compadre mira y te veo y caminar y es una bendición también gracias a Dios que estás bien gracias quiero que me presumas porque es de presumir que Baking G una exponente de la música de reggaetón que es mexico-americana este que digo pegó con Bad Bunny me gusta compadre que una quesadilla yo la estoy haciendo hablar mucho pero hazme sueltaquito gracias amigo se acerca ahí también con tu gente con tu disquera y ella escuchó ¿no supiste dónde escuchó la canción? tu canción no, no, no que era fan de la bola sí, sí a su mamá le gusta mucho a su hermana también fue fue algo bien padre porque ella nunca nunca había cantado con guitarras ok nunca había cantado con pues el género cierreño como quien dice ¿no? dale compadre y cuando cuando la raza la aceptó la rolita pues nosotros nos quedamos como qué chido ¿no? o sea la mora ya había cantado la de Mayoles con Bad Bunny ya estaba bien arriba ajá sí y pues ella una artista grande ¿no? y más fue diferente también para nosotros porque fue una artista netza femenino claro de otro género de otro género y pues cuando sacamos la canción y llegan mensajes como de me acuerdo bien clarito que nos empezaban a etiquetar Becky G fans Honduras o Becky G fans Perú y ella dices ah cabrón o sea esos fans de su lado empezaron a apoyarnos también a nosotros y volvieron fans de nuestra música y pues eso mismo también nos ayudó a nosotros bastante el hecho de colaborar con ella y está en planes a futuro seguir colaborando ojalá con artistas de otros géneros y para seguir creciendo claro ya abrieron ahí la portecita ¿cómo les ha caído la ¿qué te falta compadre? ¿qué te traemos? oye es que no me gustó como que no te cuajó ¿verdad carnal? no hombre es que ya sea casi no le gustó y se sirvió no dale compadre no no si te ya es a ver pregunta pregunta cuando cuando estás así monchando ah de hecho lo decíamos en la tele ¿qué es lo que te gusta comer así? decías que los ahorita si traigo ahorita de postre se me hace que ahí traigo para que el postrecito también para que va a gira tú eres de Cheto Slimming Hut con limón si eres de mucho chale y limón las cosas de limón y chile más chile ¿a qué le echas por ejemplo? por ejemplo yo tengo una cosa que nadie le hace todos le echamos algo a algo que te dicen venga a la verga ese pedo que por ejemplo yo le echo catsup al huevo yo también ¿verdad que está bueno? chido ¿has comido tamales? limón ¿les pones mayonesa? no ¿limón? no ¿tú sí le pones limón a la? mayonesa y limón ¿tú sí le pones? crema crema a los tamales yo también mayonesa mayonesa ¿tú a qué le pones cosas raras? no me gustan los tamales a mí tampoco pero les echo limón ¿la catsup no eres fanática de la catsup pero para todo no? no yo la catsup me gusta bien harto a mí yo a veces llegamos a a pedir así como catsup ya que la dan en bolsita a veces yo pido como ¿me dan más? o ya me dan otras dos ¿más por favor? otras dos ¿me puede dar más? o ¿cuántas quieres? quiero todo el pincho en la huerta yo tengo un camarada que le gustan mucho las bolsitas pero ya está ahorita en el bote ese es otro tipo de bolsas pero bueno oigan les iba a comentar otra cosa bueno ahorita bueno hay que decirle a la gente yo creo que si sale antes este el 29 de abril ellos se van a estar presentando yo ahorita he tenido la fortuna de mucha gente me dice es que mole te vas por el lado regional mexicano a mí me gusta a mí desde mucho más viejo le llevo más de 25 años yo escuchaba de morro siempre a mí me tocó esta época de bronco aquí en Monterrey grupo pesado intocable yo estoy más pegado a Texas Selina Selina que paz descanse era Selina y los dinos eran la magia no era tanto de los bookies porque los bookies eran más del centro y antes no había no había el internet ahorita tú puedes estar por internet puedes escuchar un grupo de Tijuana un grupo de Tlaxcala un grupo de Chetumal o de Puerto Rico o de donde sea y antes era como que lo que te traía la radio lo que te alcanzaban me tocaba la banda la banda el recodo pero ahorita lo platicaba con el señor Pancho Barraza lo he platicado con otros compañeros que ustedes traen esta ola que han ido pues es que la música va cambiando donde digo está el Natanael Junior H están ustedes está Fuerza Rígida es que hace poco tuve a me tocó ver por TikTok a Víctor Cibrián que tocaba su rola y de repente pum le pegó la del radio un cochinero un día me coca en el YouTube 10 millones de reproducciones ¿cómo te sientes ser parte de esta oleada? o sea es que son ustedes tienes 22 años y ya hiciste antes de los 20 años muchas cosas te exiges mucho llega a haber miedo de que oye que voy a hacer cuando tenga 30 o cuando tenga 40 o sea o no piensas tanto en el futuro voy a pensar en lo que hago en el presente y que Diosito quiera lo que venga pienso que sí soy exigente la verdad no no en el sentido de como le digo o sea de avariciar todo o sea si me explico o sea lo me gustan las cosas perfectas que todo esté bien bien a huevo y pues siento que gracias a Dios y a mi tío que en paz descanse ha sido factor en esto en la música si hay altas y bajas pero el chiste es el chiste es saber cómo moverte ya pues cuando empezó esto el güero pues la neta pues nos cambió la vida la neta a mí a mi familia o sea ayúdas a tu familia mande ayúdas a tu familia sí has aliviar a tus papás sí sí y crees también que se te ha acercado familiares que ni en tu vida se te ha acercado ni ahora mi hijo ahí no tendrá unos mil dólares que le sobre porque hay que no no precisamente eso yo creo al revés los que pues de la familia que tenían ahora que mira que uno anda acá haciendo cosas como que les duele eso y nunca pensé que eso eso sucedía en la familia yo nomás la escuchaba en las canciones pero ya que me tocó pues me toca vivirlo en carne propia pues dice pues qué mala onda pero pues así es la vida qué le vamos a hacer ¿qué te puso el chato? mi jefe ¿por? porque yo soy junior y todos todos en la familia hey junior 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 y cuando estaba morrito pues no me quería decir junior y ahí me puso así chato pero está chido y en el fútbol también chato ahí se quedó en la escuela chato ¿tiene apodo mi compadre en los que caen a entrar? Neto Neto ¿qué te llamas? Ernesto pero me dice Neto Neto o sea porque Neto siempre era Guillermo no, no, no Neto ¿y tú carnal? a mí me dicen 15 ah si me dijiste el 15 pues son buenos apodos porque por ejemplo te da la chingada cuando estás morro y te ponen el cacas el pañal así le dicen a usted ¿no? ahí me dicen la mole ahí me dicen la mole ahí me decían el cacas antes pero ahí me dicen la mole pero todos creen que por la mole de los Fantaxis 4 de la de Fink ¿te acuerdas? que en México es la mole pero yo porque que según yo estaba hecho de varios chiles polingón ya es que nada de gas a mí la mole me decían de morir porque jugaba yo fútbol americano en la primaria y siempre estaba acá por lo veo y pues como era liniero todavía soy liniero o sea ya no juego pero digo era liniero y ah la molecilla me decían pero este se me quedó pero estaba estaba en la gente que te llegan el tacotas el pañal en esos apodos que yo le puse un cámara que le diera al gringo el vato Prieto wey Prieto así parecía vendedor de aguas de la michoacana y me le quedaba viendo tú eres gringo no wey tú eres gringo no wey no mira tu preto feo tú eres gringo wey y luego el vato no wey a mí no me chingas tú eres gringo y el vato bueno si soy gringo o más porque tú lo dices porque no pareces y así y le puse un cámara en el Piedras pero también hay gente cuando te pone un apodo que ni tú querías la chicharra o el culito fresco o el pozole el pozole imagínate yo me quedé en mole oigan yo sé que están comiendo y esto es una pinche berrinche que lo voy a grabar para Instagram y para YouTube porque yo he escuchado te lo digo a ti viejo en mi casa yo soy mucho en la pandemia me di cuenta de muchos grupos y mucha música porque yo casi me volví loco en mi pandemia me hice alcohólico en la pandemia que no tenía que hacer terminé de jalar y me que digo le pego a mi señora o la no no me ponía a pistear y ponía el YouTube y me acuerdo que escuchaba música de muchos grupos pues digo descuide a los dos carnales a ustedes y para mi sería como que digo sin cargarles el palo si me me podrían complazar con una bola como no como no entonces si se puede ¿ya comieron bien o nos esperamos a la chinga? ¿les gustó la comida? algo bien la neta ahorita les tenemos el cortecito de carne vamos a hacer vamos a hacer un corte pero de carne oye y ¿sabes qué deberíamos de hacer? es que es comida gringa y yo creo que ya la probaron no sobraron glorias ¿verdad? vamos a comprar unas glorias para mi compadre ¿tú te gustan los dulces mexicanos? sí ¿qué has probado de dulces mexicanos? la neta nomás como la cajeta me gusta la cajeta pero bueno ahorita a ver si les cocimos porque trae unos dulcitos que quería darles pero ahorita lo checamos señores vamos a hacer un corte digo y el otro porque pues este es musical para que se vierten este un control y ahorita lo voy a subir a Instagram para que marca MP pues ahí ustedes me pongan sus comentarios si quieren mandar algún saludo o quieren decir algo porque ahorita esto lo estoy en YouTube es grabado pero lo que voy a poner acá en Instagram pues va a ser ahí en vivo regresamos con más aquí en Experiencia Regia marca MP venga señores de Instagram y acá en YouTube ¿con qué empezamos con Alito? con el güero arranquese señores de arriba dice venga ¡bravo! ¡bravo! gracias, gracias, gracias mi respeto o sea qué chingón carnal qué bonita canción digo esa hasta me hace recordar este esos días en en la pandemia así este con una cerveza llorillo llorillo y si existe el güero ¿mande? si existe el güero si, si existe y es güero no, si está bueno está güero si, si me acuerdo que pues en ese entonces ya había salido el disco bueno, si como el disco nomás entre nosotros el que le estaba platicando ajá y por eso mismo me buscó para escribirle el corrido dije hey quiero que me escribas un corrido así como el de el de despegando el vuelo así se llamaba un corrido en el primer lado y yo en mi dije pero como 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 hacerlo igual ¿verdad? y me dio la historia y ahí lo sacamos y pues la neta fue la rola que nos cambió la vida nos cambió la vida y un burro lorón ¿qué otra? aparte de la la que cantas con bueno la que cantas solo pero él me dice Camillez Kado G no Kado G no Becky G oye es que son todas G Laura G Becky G Juan G y a Joe ¿cuál es la que te gusta sin ti? antes de tener una preferida sí tengo tengo muchas pero ¿alguna que a lo mejor de repente te gusta cantar cuando estés en el escenario? la de sigo al frente venga sigo al frente todas las sigo al frente ¡bravo! oye sensacional hasta se pone la piel chidita yo tampoco digo vienen a a cotorrear y digo la gente ya subió instagram de los ama la marcona la marcona dice ya acabo ya acabo sigo al frente ya la veo con la suela roja el hombre me voy a mandar unos saluditos porque la gente les manda saludos que si pueden mandar saludos a Mexicali ¿cuándo van a Mexicali? pronto pronto vamos a ir para Mexicali pronto vamos a anunciar ya la gira por acá en México esperemos ya en estos semanitas en este mes ya Nuevo Laredo también Nuevo Laredo saludo a toda la raza quieren que regresemos o no la gira de la dios dice bueno mira yo lo que ustedes quieran ahorita está pidiendo mucho como dice la de la marcona pero yo si quiero ya acabo ya acabo pero no se ¿nos podemos saltar a otros dos? terminamos con ya ya acabo y antes de esa ¿qué? ¿se la roja o la marcona o cualquier? hombre el cigarro está pidiendo Cristian Moreno toma un saludo Cristian pero tampoco es concierto camarón dice ¡bravo! que están pasando que están pasando de verdolaga sigue la gente mandando ahí algunos comentarios bueno de que quieren mucho que cante dice que soy bélico bueno hay varia gente de todo mole yo quisiera tener esta entrevista pero también quiero que mis compañeros ¿saben desde qué hora se están haciendo promoción? desde las 8 de la mañana digo ustedes traen el aceite limpio pero se cansa uno y yo les quiero decir gracias por venir aquí a mi espacio digo no es un canal de televisión son unas telas solamente no gracias a ustedes pero darles el espacio porque independientemente de que ya tienen tiempo carnal digo sé lo que has pasado y lo que has vivido y a tu corta edad junto con tus amigos estás este pues estás llevando tu carrera a a a a fuerza o sea con fuerza y te te deseo lo mejor en esta muchas gracias esta presentación recuerden que va a estar el domo que el próximo 29 de abril pueden comprar los boletos ahí en el domo que o chequen ahí las páginas de ellos para que vayan y se vende un pinche show mamala va a estar bueno y ahí si van a complacer si ahí vamos a aventar todo el show todas las rolitas ahí que ellos han hecho éxito y pues es primera vez que vamos a venir acá para Monterrey y queremos preparar un show bien pasada Monterrey no dejen quedar mal domo care domo care no es care no es care es domo care terminamos con la ya acabó ok esa es la que me están pidiendo se la voy a grabar a mi novia a mi esposa que es mi novia la veo también a ver déjame está listo ahí ya está ¿todo listo? tengo venga usted dice vamos son los artistas quiero agradecerles bastante yo sé que andan en calzadones el venir aquí a experiencia regia y les deseo lo mejor les deseo no lo necesitan pero ya tienen esa suerte raza de Monterrey no dejen morir se van a mirate con la morita que te gusta o bueno que no te guste y esté enfrente en el domo care todo en una silla y le pones acabó se acabó mi hija traigo otra acá que está operada del apéndice yo traía una operada pero dejo del apéndice pero Carral muchas gracias Diego muchas gracias te comparen ¿cómo le cae la comidita? bien bien hombre si hubiera traído la tuba se le sale toda la rechera felicidades también Carral mucha suerte cuando vengan en abril y Carralito también un artistazo que bien le rascas ahí muchas gracias te gustó te vamos a regalar además yo me propongo ir con el Sebas para ver si les mandamos unos empalios para que se los lleven mañana vayan a hacer la maleta y este y ahí los pasas allá se dirán ah huevada no que bueno y bueno un aplauso aquí es que tenemos casa llena señores vamos síganos ahí en el canal de YouTube y esto van a ver también vamos a hacerlo para clips de TikTok y para Instagram para que se le hagan virales este y se le pongan ahí el este el clip a la novia a la chica que ya los dejó a la que a la uno les peló muchas gracias ahorita que subí ahí ustedes para Instagram de que están pidiendo rolas pero también no se pasen de verga o sea a lo mejor júntenle dinerito trabajen nuevamente ahí casi en el torno ya que te paguen no te mames todo en caguamas y lo juntas y vas al Domoguer y compras tu boleto y ese día te llevas a tu morrita y ahí ahora sí te avientas ¿cuánto se avientan de show? pues depende a veces nos permite nomás 45 minutos a veces una hora y media pero a veces nosotros duramos más dos horas dos horas dos o tres horas para que se vayan agarrando sabor muchas gracias caralitos viejo aquí a Existencia Regia se va muy bien y a todo el estado a toda la gente gracias esto fue Experiencia Regia Omega MP ahí está